Excelencias, distinguidos participantes, señores y señores, bienvenido a la octava foro internacional de la IGF. Vamos a dar comienzo a la ceremonia de inauguración del IGF 2013. Y para empezar, desearía dar la palabra al asistente Estadio General de las Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, el señor Thomas Gass, que nos va a dar un discurso inaugural. Gracias. Un bien merecido aplauso. Muy bien. Gracias. 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 También debe darse a la Comité de Organización de Múltiples Partes Interesadas de Indonesia por todo el largo trabajo que ha realizado para organizar este foro. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y así mismo agradezcamos a todos los donantes pasados, presentes y futuros al Fondo de Fideicomiso de la IGF sin su apoyo financiero tanto en efectivo como en especie el trabajo sostenido de la IGF no hubiese sido posible. Por lo tanto, muchas gracias a todos ustedes que han invertido para que nuestro trabajo sea posible posible. Y finalmente, quiero agradecer a los miembros del grupo asesor de las múltiples partes interesadas de la IGF. Estos son los que nos dan liderazgo y dirección al foro que han liderado, que van a coordinar sus talleres y que van a apoyar nuestros debates. Las Naciones Unidas les agradezco a todos ustedes por su trabajo. Al continuar creciendo este foro, su papel se convierte cada vez más importante. Por lo tanto, muchísimas gracias a los integrantes del grupo asesor del IGF. Excelencias, señoras y señores, permítanme reafirmar el apoyo de las Naciones Unidas para el modelo multiparte interesada para la gobernanza de la Internet que está plasmado en el IGF. Y esto se puede ver en sus reuniones anuales y en todas las IGFs regionales y nacionales que se celebran durante el año. El foro continúa siendo el foro más importante para el diálogo sobre política relacionado con la gobernanza de la Internet, asuntos relacionados con la gobernanza de la Internet como resultado directo del compromiso de todos ustedes aquí presentes y de miles de participantes que participan vía remota. Son ustedes las múltiples partes interesadas del IGF, participantes de gobierno, organizaciones intergubernamentales, de la sociedad civil, de la comunidad empresarial y de las comunidades técnicas que son responsables por el éxito del foro, el éxito que ha tenido el foro hasta hoy en día. Como ustedes ya saben, con esta reunión celebramos el tercer año del segundo mandato de cinco años del IGF. En el 2015, una vez más, el IGF se revisará por la Asamblea General con respecto a la amplia revisión de los esfuerzos de intervención del WS y S. El secretario general apoya plenamente el crecimiento continuo, el éxito continuo del IGF. La declaración más reciente, la declaración conjunta de Naciones Unidas, el grupo de Naciones Unidas sobre la sociedad de la información, subrayó la necesidad de una mayor interacción entre la agenda de desarrollo post-2015 y la cumbre mundial de la sociedad informática, el décimo proceso de revisión. Con esta interacción debe crear sinergias para que esfuerzos paralelos del sistema de Naciones Unidas sean coherentes, estén conectados y sean coordinados para lograr el impacto máximo sostenible. Esperamos con gran interés el poder trabajar con nuestras agencias socios, tales como la UNESCO, la UIT y otros, para asegurar que se creen estas sinergias. Señoras y señores, excelencias, tenemos que forjar puentes de forma conjunta donde existan brechas para asegurar que nuestra Internet mundial sea una Internet que fomenta la paz y la seguridad, que permite y apoya el desarrollo y asegura derechos humanos, inclusiva, transparente y la gobernanza en cooperación de la Internet es vital si vamos a, una vez más, crear la confianza y verdaderamente asegurar el potencial de las TI para el desarrollo de las generaciones futuras. Solo con la buena gobernanza se podrá promover una Internet accesible, aseguible y segura. Cuando la comunidad internacional intenta lograr los objetivos de desarrollo del milenio para el 2015 y cuando forja la agenda post 2015 desarrollo que se concentra en el desarrollo sostenible, extendiendo los beneficios de las CTIs es vital. Casi un 40% de la población del mundo estará en línea para fines de año. Sin embargo, con más de dos tercios de estos países en desarrollo aún no conectados, no existe, para complacencia, las CTIs en general y la Internet en particular, desempeñan un papel importantísimo para asegurar un desarrollo basado en derechos, permitiendo un mayor ejercicio de expresión y de libertad de prensa. Estas libertades a su vez son vitales para combatir la corrupción, asegurar la accesibilidad de género y la rendición de cuentas sociales y el desarrollo con la inclusión de todos. La Internet se ha convertido en un impulsor vital y una herramienta vital para la creación de puestos de trabajo y de la prestación de servicios públicos básicos, acceso a la educación, conocimientos para la habitación de la mujer, para aumentar la transparencia y para dar a poblaciones marginalizadas una voz en los procesos de toma de decisiones que directamente afectan a sus vidas. Las CTIs de por sí no pueden garantizar el logro de las metas de desarrollo. Un entorno en línea apropiado que creemos juntos en el IGF es vital para asegurar que el potencial de la tecnología de información y comunicación se pueda aprovechar plenamente por todos y para todos. Excelencias, señoras y señores, hemos aprendido que el ciberespacio, si bien claramente acelerando el desarrollo social y económico de muchas maneras, va a continuar presentándonos nuevas oportunidades emergentes y amenazas emergentes. Y esto hace que la plataforma del IGF sea cada vez más importante. Un tema importante que ha surgido en los últimos años es el del control o la vigilancia de la Internet por preocupaciones de actividades criminales y seguridad nacional o aquellos preocupados por esto pueden justificar el uso de la vigilancia. Cualquier vigilancia sin salvaguardias de proteger el derecho de la privacidad va a violar los derechos fundamentales. Las personas están preocupadas de que sus comunicaciones privadas están siendo justamente vigiladas por el Estado. La Declaración Universal de Derechos Humanos ha aprobado más de 60 años e incluye el artículo 19 que indica que todo el mundo tiene el derecho a la libertad de expresión y de opinión. Este derecho incluye la libertad de tener opiniones sin la interferencia y recibir información e ideas mediante cualquier medio sin consideración de fronteras. Tenemos que trabajar conjuntamente para asegurar el balance apropiado entre la seguridad y la protección. Dado que la Internet mundial acceso, la Internet mundial acceso durante los diferentes medios de TI's, abriendo puertas y parando a las personas y mejorando vidas, nuestro objetivo general debe ser asegurar acceso universal a la tecnología de la informática y la comunicación, sobre todo para aquellas poblaciones que aún no están en línea. También tenemos que intentar compartir datos para el beneficio de todos. Unas recomendaciones del panel de alto nivel con respecto a la agenda de desarrollo del POS 2015, hace falta una revolución de datos, de información. Trabajemos conjuntamente para encontrar un consenso sobre cómo, de una manera eficaz, asegurar la gobernanza apropiada de la Internet para que siga abierta, accesible, segura y que sea de beneficio para todos. Les deseo a todos ustedes otro foro exitoso de la gobernanza de la Internet. De conformidad con las costumbres del foro de la gobernanza de la Internet, tengo el placer de invitar al Ministro de Información y Tecnología de la República de Indonesia, que asuma la presidencia del IGF de 2013. Muchas gracias. Su Excelencia Tifatul Semberín. Que la paz y la prosperidad reine a todos nosotros. Muy buenas tardes a todos. Excelencias, distinguidos participantes, señoras y señores. Desde un principio, permítame, en nombre del Gobierno de la República de Indonesia y del pueblo de Indonesia, darles una carrosa bienvenida a todos ustedes a Indonesia y a la isla de Bali. Es un verdadero honor para nosotros, para Indonesia, celebrar el octavo foro de la gobernanza de la Internet. Desearía aprovechar esta oportunidad de expresar mi agradecimiento profundo a los representantes de gobiernos, de organizaciones internacionales, de la sociedad civil, del mundo académico, del mundo empresarial, del mundo de la industria y de las comunidades técnicas, por participar en este octavo foro. Asimismo, desearía extender mi agradecimiento a las Naciones Unidas y a la Secretaría del IGF por la cooperación que han tenido con el Ministerio de Información y Comunicación de la República de Indonesia para preparar este IGF. Y al asistente secretario general, muchísimas gracias por sus amables palabras. Es un placer para mí el aceptar la presidencia del IGF 2013. Esperamos con gran interés el tener un diálogo productivo e interesante en los próximos días. Gracias. Y asimismo a G y a Pandi, muchas gracias por su enorme apoyo para esta reunión. Distinguidos participantes, señoras y señores. La Internet nos ofrece oportunidades para el desarrollo y es una contribución sumamente valiosa, conectando y brindando comunicaciones a sus miles de millones de usuarios. La Internet también extiende el alcance y la eficacia de los proyectos de desarrollo social. Esta tendencia cada vez mayor del uso y la dependencia de las personas a todo nivel. La Internet ha alentado a los diferentes países a brindar un mayor acceso a la Internet, un acceso más amplio para sus pueblos. De hecho, Indonesia no es una excepción de todo esto. Somos uno de los países con el mayor número de usuarios de la Internet. Desde el 2011 al 2011 tenemos 63 millones de usuarios de Internet, o aproximadamente un 24% de la población total de Indonesia. En los últimos 10 años, el volumen de tráfico de Internet en Indonesia ha crecido por más de 2 millones. Esta cifra se ve afectada por el número cada vez mayor de proveedores de servicios locales y aplicaciones locales por todo el país. No obstante, el asegurar el acceso de la Internet para nuestro pueblo no es la única meta que queremos lograr. También estamos comprometidos a asegurar que sea asequible y que sea de un acceso equitativo por todo el país, sobre todo en las áreas rurales. También esperamos en los próximos años la extensión de la Internet para SMI, para apoyar el sector de comercio electrónico que contribuye a nuestro crecimiento económico de esta manera y a nuestro desarrollo sostenible. Estas son nuestras prioridades regionacionales para maximizar el potencial de la Internet para que lo pueda gozar el individuo, el país y a nivel internacional. Distinguidos participantes, señores y señores, a pesar del enorme potencial de la Internet, sus tendencias emergentes también representan desafíos, desafíos con los que nos enfrentamos hoy en día. La rápida expansión de la tecnología de la Internet también nos hace enfrentar a estos desafíos que amenazan a los individuos, sociedades e incluso a países. Y puede llevar a la brecha multidimensional entre las sociedades y también crea otros puntos negativos, tales como el cibercrimen, los temas de ética en medios virtuales, explotación, en estar expuestos a peligros y decepción cuando se utiliza la Internet. Y el alfabetismo digital surge debido a los problemas del desempleo de los países en desarrollo. Una mayor conectividad, de hecho, tiene una multitud de impactos adversos y una verdadera preocupación de seguridad que debe tratarse. Si hace falta asegurar la confianza pública y la seguridad en el uso de la Internet, hace falta asimismo asegurar que la cibertecnología nos dé un progreso común también basado en la prosperidad, la paz y la prosperidad. Y para lograr estos objetivos, ni los gobiernos ni las entidades no gubernamentales deben asegurar el ciberespacio requiere una asociación de cooperación mundial entre el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y otras partes interesadas. Distinguidos participantes, señores y señores, las reuniones del IGF, que se han convocado anualmente desde 2006, nos han demostrado la importancia y las ventajas, como también los beneficios de una estrecha de cooperación y diálogo entre las múltiples partes interesadas para desarrollar nuestro objetivo común. El IGF, como un foro de múltiples partes interesadas, se estableció de una preocupación central de cuál va a ser el futuro de la Internet. Este foro se estableció para contestar esta pregunta, cómo deberíamos gobernar la Internet, para el beneficio de todos. Para tratar nuestra preocupación común y contestar esta pregunta, hace falta que todas las partes interesadas, gobiernos, sector privado, sociedad civil, las comunidades técnicas y académicas, que participen y que contribuyan con todos los recursos a su disposición. Y este año, en el octavo foro del IGF, aquí en Bali, Indonesia, vamos a continuar fortaleciendo nuestra cooperación. El lema de este IGF, forjando puentes, fortaleciendo la cooperación entre múltiples partes interesadas en pro del crecimiento y desarrollo sostenible, no es sólo pertinente para Indonesia, sino también para la mayoría de los países del mundo. Lo que estamos tratando en los próximos cuatro, vamos a tratar en los próximos cuatro días, requiere un enfoque multidimensional y global. Y espero, a título personal, que su contribución personal en esta discusión aporte a todo esto. Distinguidos participantes, señores y señores, estoy convencido que el IGF 2013 va a aportar una contribución importantísima al debate internacional sobre la gobernanza de la Internet. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para reafirmar nuestro apoyo para la gobernanza de la Internet, haciendo acciones estratégicas concretas para hacer frente a los desafíos que nos plantea la Internet. También estoy convencido que mediante diálogo abierto y transparente podemos elaborar puntos de vista comunes sin comprensión comunes para fortalecer nuestra participación y mejorar la cooperación entre las múltiples partes interesadas en pro del conocimiento y el desarrollo sostenible. Distinguidos participantes, señoras y señores, para oficialmente inaugurar el foro de la IGF 2013 en Bali, señor Gas, por favor, únase a mí en una tradición de Indonesia, por favor, venga al gong conmigo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Excelencias, distinguidos participantes, señoras y señores. Gracias. 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 Muchas gracias, señor presidente. Vamos a seguir ahora con los comentarios de inauguración por representantes de todas las partes interesadas. Tenemos 18 personas que van a hablar cada uno, alrededor de seis minutos cada uno. Intenten, por favor, de mantenerse, de ajustarse estos seis minutos. De lo contrario, les voy a recordar que se ajusten al tiempo adjudicado. Nuestro primer orador, por tradición, es el secretario general de la UIT, el señor Jamel Anturi. Lamentablemente, no pudo estar con nosotros en Bali, pero sí nos envió un mensaje por video. Por lo tanto, nos va a dirigir la palabra vía remoto. En pantalla, por favor. Excelencias, distinguidos invitados, señoras y señores. Primeramente, desearía agradecer al gobierno de Indonesia por celebrar el foro de la gobernanza de Internet y por invitar a la UIT. También quiero felicitar a las Naciones Unidas, sobre todo a las Naciones Unidas, por organizar el IGF en Bali, Indonesia. Siento no poder estar con ustedes personalmente este año, pero me encanta estar con ustedes a nivel virtual. Desde un principio, la UIT se ha comprometido totalmente con la IGF, que es un buen, excelentísimo ejemplo de acción de multipartes interesadas. En el proceso WISIS, en el 2003, nos enorgullece ver que las últimas partes interesadas se ha desarrollado a un nivel donde las diferentes partes interesadas pueden lograr un consenso sobre temas de importancia vital para la sociedad de la información. Desde el 2005, el tema de WISIS se ha dirigido en los diferentes foros del WISIS. Este año, con más de 1.800 participantes, el foro se está utilizando ahora para la revisión de WISIS, para la elaboración de una visión del WISIS más allá del 2015, para que sea aprobado en el evento de alto nivel del WISIS más 10 del año próximo. Quiero alentarles a todos ustedes para que participen en el proceso preparatorio de la WISIS continuo. Ha sido un año muy agitado para la UIT, con diferentes eventos, inclusive el WTSA y el WSIT-12 en Dubái y la reunión 13 en Ginebra. Fue tremendo el WTFM ver a más de 900 participantes presentes, inclusive muchos de ustedes trabajando de forma encomunada en un espíritu de verdadera cooperación. La WTPF produjo un acuerdo multiparte interesada sobre las seis opiniones no obligatorias con respecto a la formación de política de la Internet y la importancia de continuar la discusión en diferentes foros. Como resultado, la UIT está organizando un debate abierto aquí en la IGF, concentrándose en el papel de los gobiernos en el modelo multiparte interesada. Y deseo alentarles a todos ustedes en aprovechar esta oportunidad para que se escuchen sus voces. Señoras y señores, este año es especialmente importante para todos nosotros con respecto al debate de los marcos internacionales en un mundo donde los eventos importantes recientes en las noticias reflejan una preocupación cada vez mayor sobre libertad de expresión, diversidad y seguridad en el ciberespacio. Permítanme asegurarles entonces que, si bien no voy a poder participar y escuchar personalmente, la UIT va a participar plenamente en todos los debates en el IGF. Les deseo un foro exitoso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Ahora es un gran placer invitar al ministro de la República de Azerbaiyán de Tecnología y Tecnología de la Información para que tome la palabra en este IGF. Gracias. 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 No me cabe la menor duda de que será un paso vital para los avances futuros de todo el IGF y quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer una vez más a los organizadores toda la labor realizada y desearles un intercambio de pareceres sumamente fructífero. Bien, teniendo en cuenta la función global de Internet a nivel mundial, así como su importancia para los estados y para los individuos, podemos suponer que el IGF realmente es la plataforma la más adecuada para debatir de estas cuestiones que se refieren a la gobernancia de Internet y definir mecanismos, principios y procedimientos comunes. Gracias. 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 A los Naciones Unidas por la labor realizada, por haber organizado esta reunión. Y luego, obviamente, a la Secretaría, quien desde Ginebra, pues realmente año tras año trabajan duramente para que todo ello sea posible, así como las distintas instituciones especializadas de Naciones Unidas en las Naciones Unidas, en Ginebra, desearles mucha suerte a todos ustedes y agradecerles la atención que me han prestado. Gracias. 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 Muchas gracias a usted. En nombre de los participantes del jefe, agradecerle a Azerbaiyán, como no, el haber ejercido, mejor dicho, de anfitriones en el 2012. Gracias. Y ahora tenemos otra serie de intervenciones. Se establecieron el orden de intervención al azar y tenemos aquí nuestro primer orador, su excelencia, Pablo Venado Silva, ministro de Comunicaciones, República Federativa de Brasil. Gracias. 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 Su excelencia, ministro de las Comunicaciones y de la Tecnología de la Información de Indonesia, señor Masango. Señoras y señores, el 24 de septiembre, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, presentó un discurso delante de más de 190 países ante la Asamblea General de Naciones Unidas. En dicha ocasión, sus primeras palabras precisamente fueron evocar esta cuestión que le parecía totalmente fundamental. Por ello entendía las actividades de espionaje electrónico que se han realizado implicando Internet. Internet. Así que, realmente, ante todos ustedes, ahora quisiera aquí reflejar las inquietudes de nuestra presidenta, que no hizo sino reflejar las inquietudes de todo brasileiro y brasileira. Y también pedirles a todos ustedes su apoyo a todos los participantes del IGC para que todos juntos podamos establecer una nueva vía. Brasil reconoce el valor de Internet. Internet. Y, realmente, a través de ello se pueden abrir toda una serie de nuevas oportunidades y, principalmente, para los ciudadanos. Brasil reconoce. Necesitamos construir un nuevo modelo de gobernanza de Internet que nos permita materializar todas estas posibilidades y que, a la vez, también sea democrático y transparente y que garantice los derechos humanos, la libertad de expresión, la privacidad, la seguridad de todos y la soberanía de todos los países. La sociedad brasileira, con todos los distintos avances democráticos llevados a cabo en estas últimas décadas, derechos humanos, políticas de inclusión social, distribución de renta, de ingresos, etcétera, pero, pese a todos estos avances, tenemos Internet que todavía se queda un tanto rezagado respecto a nuestra realidad. Estamos creando una red mundial que es una de las más pujantes del planeta. Y queremos que en ella se refleje nuestra cultura, nuestra política y nuestra economía. Y que aporte tanto conocimiento, como negocios, como diversión, sin que por ello se restrinja ninguna libertad y sin, por ello, olvidar la diversidad de nuestro pueblo. En Brasil, ya somos más de 100 millones de brasileros conectados, según una encuesta que se divulgó ayer en Brasil. En estos últimos años, cada vez hay más lugares y cada vez hay más personas que están presentes en el mundo digital. Avanzamos, sobre todo, en las regiones, las más desfavorecidas. Y, de esta manera, conseguimos reducir la brecha digital en nuestro país, pese a ya poder beneficiarnos de todas estas ventajas. La vida de millones de brasileros, pues, todavía incluye este desafío de que muchos compatriotos puedan acceder a Internet. Pero no queremos cualquier Internet, ¿verdad? No, no. Internet no solo se trata de avances económicos de una sociedad. No, es un gran instrumento a favor de la humanidad y debe adaptarse a los progresos realizados de los pueblos y de las naciones. O sea que no tiene que haber a través de ello ninguna violación de los derechos fundamentales o una serie de cuestiones nefastas que tienen ya consecuencias a nivel mundial. Debido a ello, la mundialización de la red, lo cual no hace sino reducir la confianza que se tiene en Internet y en sus servicios. A la vez, las disposiciones económicas, la asimetría económica que caracteriza a nuestro mundo, también ha creado unas ventajas competitivas desproporcionadas para una serie de mercados. O sea que no se trata de definir patrones técnicos en la red mundial. No, hay que hablar sobre todo del desequilibrio económico existente. Hay una falta de satisfacción clarísima respecto a la realidad. Internet se ha reconocido como un lugar en el cual sí son posibles unas nuevas participaciones democráticas. Sí, pero para ello tiene que haber una mayor democracia precisamente en la red. Desde Brasil, felicitamos las organizaciones que firmaron la declaración de Montevideo sobre el futuro de la cooperación en Internet. La voz de Brasil y de otros países se suma a dicho foro. Y para que exista un Internet, pues tienen que expresarse todos los países y todos los sectores. Queremos un modelo que incorpore los principios mencionados en dicha reunión. Libertad de expresión, privacidad de los individuos, de respeto de los derechos humanos, gobernanza democrática, multilateral y abierta con una transferencia que estimule la creación colectiva y el sector privado como gubernamental. Y que se trate de un modelo con distintas partes implicadas. Una universalidad que apoya el desarrollo humano y la construcción de sociedades que no establezcan discriminaciones. Es una diversidad cultural sin que se impongan creencias, hábitos u valores. Y que se respeten criterios técnicos y éticos. Que no prevalezcan motivos religiosos, comerciales, etc. Desde Brasil hemos tenido experiencias muy positivas en cuanto al manejo de Internet. Y de hecho, somos una referencia mundial en cuanto a este modelo multi-stakeholders, multipartes implicadas. A la vez, también se va a construir pronto una votación sobre el marco civil de Internet. Se trata de una nueva legislación que establece la utilización de Internet en Brasil. Y define derechos y deberes de los usuarios. Los principios que definirán la gobernancia y la utilización de Internet en Brasil. Que de hecho, estamos aquí reflejando ante ustedes. Estamos totalmente asequibles a un diálogo abierto que nos permita diseñar un nuevo modelo de gobernanza para Internet en el mundo. La presencia de nuestro país en distintos foros internacionales no hace sino reflejar esta realidad. O sea que desde nuestro campo de acción queremos también volver a recordar una vez más que todas esas cuestiones de espionaje respecto a empresas, gobiernos, etc. Es una inquietud y no queremos que haya una falta de confianza del gran público respecto a Internet precisamente a nivel nacional. La gobernanza de Internet actualmente, pues si hay algo que puede contribuir a su fragmentación, pues este predominio de una unilateralidad que ha habido durante décadas respecto a la localización de datos y de informaciones. La red tiene que estar abiertos para todos en cuanto a su gobernanza. Por ello, es un gran placer que el presidente de AICA nos visitase en Montevideo y nos habló precisamente de la promoción de cambios institucionales en cuanto a gobernanza de Internet. Nuestra presidenta estaba totalmente de acuerdo con la propuesta de que se celebrara una reunión internacional para establecer dichos cambios. Por lo tanto, me gustaría invitarles no solo para que estuvieran meramente presentes, sino para que ayudasen a construir este gran encuentro mundial sobre la gobernanza de Internet que se celebrará en el primer semestre de 2014 en Brasil con la participación de las empresas, de la sociedad civil, etc. Queremos de esta manera debatir con todos los demás países esta cuestión de la gobernanza de Internet. Si nos preguntasen ahora cuál es el modelo que nos parece más adecuado, pues no tenemos una respuesta a mano. Los principios son los que les acabo de mencionar, pero luego los detalles, el formato, etc. Todo ello hay que rematarlo y la mejor manera es que lo hagamos de forma colectiva. O sea que a partir de esta reunión podríamos establecer compromisos claros, una agenda común que apunte las acciones concretas que debemos llevar a cabo entre todos. Pero para ello necesitamos la cooperación de quien estudia, vive y construye el Internet. Por lo tanto, el IGF es el único organismo que tiene la capacidad y este compromiso participativo necesario. Es más, tiene una pasión también presente en todas estas actividades. Por ello, me ha pedido mi presidenta que buscase su apoyo y la ayuda de todos ustedes. Espero que estas jornadas aquí precisamente nos permitan a todos renovar este compromiso y que dentro de unos meses podamos seguir adelante con estos debates hasta la reunión de Brasil. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted, señor ministro. Y ahora tengo al señor Shari Abu Zala, WAA, Consorcio de la Red Mundial. Y ahora tengo al señor Shari Abu Zala, WAA. Así que soy Shari Abu Zala, trabajo con el Consorcio Mundial de la Red, sobre todo con la iniciativa de Acceso a la Red. Se trata de una organización que desarrolla las normas de la web, pues HTML y muchos otros. O sea que construimos de esta manera la red, tal y como la conocemos hoy en día. O sea que es el interfaz que prevalece en cuanto a Internet. Nuestra organización fue fundada por September Lee, el inventor de la red mundial, y sigue, de hecho, dirigiendo dicho consorcio. Nuestras normas se desarrollan de manera colaborativa en un entorno abierto y están totalmente disponibles sin que haya que pagar derechos de autor. Ello ha contribuido muchísimo al éxito de la red, que es la plataforma abierta que conocemos hoy en día, que es accesible a toda una serie de aparatos, ordenadores, teléfonos, televisiones, etc. Esta iniciativa de Acceso a la Red desarrolla estrategias, directrices y recursos para que la red sea accesible a personas descapacitadas. Es una parte fundamental de nuestra labor desde el 97. Algunos de ustedes quizás sepan ya, conozcan ya estas directrices de acceso a la red. Estas normas acerca de cómo crear páginas web accesibles a personas discapacitadas, pues es algo que muchos gobiernos reconocen como la norma para acceso a Internet. Recientemente, también ha sido adoptada por ISO 40500 como norma internacional también. Pero hoy en día, actualmente, pues les hablo del nombre de DICAD, D-I-C-A-D. Normalmente, el sindicato presidido por el señor Andrés Zaykat, que muchos de ustedes conocen, DICAD fue formado después de la reunión del IGF en Atenas, cuando muchos de nosotros nos dimos cuenta de que había toda una serie de cuestiones que teníamos pendientes, que había que evocar en el IGF y a través del IGF. Ya que nos dimos cuenta de que si uníamos nuestras voces, pues teníamos mucha más fuerza. ¿Verdad? El Internet es algo fundamental para las personas discapacitadas. Jamás de los jamases habían tenido semejante oportunidad de participar en la sociedad. Internet aporta acceso a educación, al empleo, servicios gubernamentales y muchas más actividades. Ayuda a luchar contra la pobreza, contra la exclusión social. También les permite a muchas personas ser miembros activos de la sociedad y vivir de manera independiente y con dignidad y no tener ya que depender de los demás. Este es el motivo por el cual Naciones Unidas adoptaron este convenio sobre personas discapacitadas, UNCRPD, que reconoce el acceso a la información como uno de los derechos humanos. Y por ello el IGF también es fundamental, porque sirve toda una plataforma para que aumente la toma de conciencia, debatir una serie de cuestiones y debatir de cómo reducir estas barreras para las personas discapacitadas. Porque desgraciadamente todavía hay muchas barreras que todavía existen para estas personas que les impiden acceder a una serie de oportunidades que aporta Internet. Aquí en este mismo momento, mientras estamos hablando en esta sala, pues uno de nuestros colegas no puede unirse a nosotros a distancia, porque el sistema no funciona con el software que necesita, ya que él es una persona que es ciega. Entonces él y muchas otras personas no pueden participar en nuestro debate, sencillamente por incompatibilidades técnicas que se podrían solventar si los que crean los sistemas, si los que crean los sistemas lo hiciesen trabajando juntos y si fuesen más conscientes de las necesidades y de las normas que existen. Y esta falta de participación, precisamente es la que contribuye a una falta de toma de conciencia en cuanto a accesibilidad. Y ello lleva a una mayor exclusión y promueve un círculo vicioso que debemos romper. Por otra parte, la accesibilidad, pues se presenta muchos beneficios para todos. Por ejemplo, para las personas ciegas, para utilizar ordenadores, pues como nuestro colega de hoy, del cual les acabo de hablar. Pues esto es algo fundamental también para personas que por un motivo o por otro, pues no tienen estas capacidades lingüísticas. Pues por ejemplo, personas que son más bien analfabetas, minorías étnicas, etc. O sea que cuando hablamos de la gobernancia en Internet y acerca de cómo encarar las necesidades de todos los miembros de nuestra sociedad, incluyendo toda una serie de necesidades que se solapan, pues esto implica toda una serie de personas en este proceso. Y es cierto que hemos avanzado durante estos últimos años. Actualmente tenemos una participación a distancia, sí, que es algo verdaderamente muy útil para muchos participantes, sobre todo para los cuales el idioma principal no es el inglés, más allá de cualquier discapacidad. Pero en fin, todavía nos queda mucho por hacer para que todo el mundo participe. O sea que indican lo que hace de ICAD establece normas para un Internet accesible a todos. Para ayudar a que haya una transición también de una reunión IGF al siguiente país anfitrión. Con el fuerte apoyo de la Secretaría del INGF, y esto verdaderamente lo quiero subrayar, porque recibimos un apoyo increíble de la Secretaría. O sea que estas directrices las ponemos a disposición de los países anfitriones y también desde la página web principal. Esperamos que también los IGF locales también utilicen estas directrices, de manera a incluir un mayor número de personas. Desde la ADC, de ICAD también aportamos recursos para toda una serie de países. Y intentamos siempre mantener intercambios con otros países. O sea que esta es una invitación abierta a todos ustedes para que trabajen con nosotros, de ICAD. No solo para el IGF, sino para Internet, para que Internet sea más accesible e incluya un mayor número de personas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, señora Buzán. Y ahora tenemos a Sabine Boheben, miembro del Parlamento Europeo, en nombre de Aken, Akes-Gran, Alemania. Excelencias, organizadores, señoras y señores. Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad de tomar la palabra esta tarde. Es un placer representar la delegación del Parlamento Europeo en Bali. El Internet es un espacio con muchas facetas. Es un espacio que ha creado un mundo de oportunidades, de desafíos para ciudadanos y para estados. Internet se ha convertido en el sistema nervioso central de nuestra sociedad de la información. Durante estos últimos 15 años, los ordenadores personales, los teléfonos, los tablets, etc., han transformado la manera en la cual accedemos a la información y en cómo la utilizamos. Y han cambiado la manera de aprender, de comunicar, de vivir y de viajar. Todos estos desarrollos son tan profundos que no podemos dejar que haya una simple interacción entre los negocios y los usuarios. No, hay que seguirlo muy de cerca. Y toda una serie de desarrollos hay que hacerlo de la manera la más rápida posible, por dos motivos. Establecer un entorno de negocios que cree oportunidades y que salvaguarde una competencia justa, por una parte y por otra. También asegurarse de que los derechos de los ciudadanos sean respetados y que se puedan beneficiar totalmente de un Internet justo, abierto. Si echamos una nueva mirada a estas estrategias, después de las próximas elecciones, el 2014, es necesario. La UE deberá tomar una serie de nuevas estrategias que deberán también encarar de manera adecuada estos desafíos. Si no, pues se nos escaparán las medidas principales para evitar una serie de errores. Garantizar la libertad de expresión, un flujo de información libre, un acceso para todos, así como también tener en cuenta los derechos individuales. Estos siguen siendo los hitos de nuestro enfoque. Yo creo que hay tres cuestiones políticas fundamentales en torno a las cuales deberemos centrarnos desde el Parlamento Europeo. Desde el 2014 al 2009. Internet debe ser transparente, debe ser seguro, debe ser abierto, competitivo y también debe ser justo e inclusivo. El Parlamento Europeo envió una delegación ad hoc en el 2005 y siempre han estado presentes en todas las reuniones desde entonces del IGF. Se ha debatido en este foro una serie de cuestiones de gran importancia a nivel político para la UE. De hecho, hay distintas políticas que se debaten en torno a Internet desde la UE. Por ejemplo, esta semana el Consejo está debatiendo de la política de la agenda digital y establecerán también las directrices políticas para el año próximo. La reunión se concentra en varias preguntas con respecto a la economía digital, innovación y servicios. El objetivo general es de superar la fragmentación del mercado en Europa y elaborar un marco jurídico apropiado que pueda fortalecer el mercado interno digital. El Parlamento Europeo está trabajando estrechamente con las demás instituciones europeas para lograr este objetivo. Para nosotros, los debates claves sobre políticas han entrado sobre la neutralidad de la red, protección de datos, seguridad, ciberseguridad, pluralismo de medios y comunicación, el derecho de autor, datos abiertos, la protección de menores en línea y la adjudicación de espectro, para simplemente mencionar algunos de ellos. Estos temas están relacionados con los temas más generalizados de la gobernanza de Internet que vamos a discutir en los próximos días. Señoras y señores, el año pasado hubo preocupaciones cada vez mayores sobre las propuestas presentadas por diferentes Estados a nivel internacional que tendrían impacto sobre la arquitectura de la Internet, la operación, contenido, seguridad, relaciones empresariales, gobernanza de la Internet y en algunos casos el libre flujo de información en línea. El Parlamento Europeo siempre ha rechazado cualquier idea de hacer cambios al régimen de comunicación internacional que en términos generales va a dar poder reglamentario sobre la Internet a organizaciones gubernamentales supranacionales. El Parlamento Europeo siempre ha apoyado el sistema actual de abajo hacia arriba de multis partes interesadas que ha expresado su preocupación que cualquier propuesta que pueda poner en entrada de juicio este modelo pueda afectar seriamente el desarrollo y el acceso a servicios en línea para usuarios finales como también a la economía digital en su totalidad. Una gobernanza centralizada de la Internet no es algo deseable a nivel europeo. La Internet ha aportado una enorme contribución al crecimiento y la innovación a las economías de Europa y se ha convertido en una parte vital en la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Gran parte de este éxito se debe a la apertura de la Internet como plataforma brindando bajas barreras de entrada y un campo fértil para innovación, sobre todo el desarrollo de nuevas aplicaciones sobre contenido. Por lo tanto, la gobernanza de la Internet y temas reglamentarios relacionados deberían continuar definiéndose a un nivel global y multipartes interesadas. Estamos convencidos en la institución de la IGF, pues tiene un enfoque claro en reunir a personas de todos los grupos de partes interesadas para participar como iguales sobre diálogos relacionados con temas sobre políticas de la Internet y de sus gobiernos. Aún así, seguro que vamos a tener largas discusiones sobre la organización futura de la IGF. Durante estos debates deberíamos tener en cuenta sobre cómo el compromiso común de elaborar un foro justo, transparente, centrado en personas inclusive y orientado hacia el desarrollo de una Internet de este tipo donde todo el mundo pueda tener acceso, compartir información y conocimientos. Espero con gran interés unas discusiones sóliferas y quiero agradecerles a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bein. Nuestro siguiente orador es su excelencia, Masahiro Yoshisaki, viceministro de Coordinación de Política, ministro de Aciones Internacionales y Comunicaciones de Japón. Excelencia, señores y señores. Mi nombre es Nyo Yoshisaki, del gobierno de Japón. Primeramente, desearía expresar mi profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado arduamente para organizar este foro. Este foro es una verdadera plataforma internacional donde podemos discutir una amplia gama de temas relacionados con la gobernanza de la Internet. Hay muchos temas que discutir con respecto a la gobernanza de la Internet. Pero solo tengo un par de minutos para esta presentación. Por lo tanto, desearía presentarles las actividades de Japón, especialmente con respecto a la ciberseguridad, temas relacionados con la ciberseguridad, que es uno de los subtemas de este foro. El ciberespacio sigue extendiéndose más allá de las fronteras nacionales y se ha convertido en transfronterizo junto con la extensión de la Internet. Esta expansión del ciberespacio, los ciberclientes también se extienden y se están mundializando, globalizando. Por esta razón, para poder asegurar la seguridad en el ciberespacio y de ataques al ciberespacio, Japón adoptó una nueva política sobre amenazas al ciberespacio. Basándonos en esta estrategia, Japón está trabajando sobre el mantenimiento de unas tecnologías seguras, forjando partenariados privados públicos, cooperación internacional, desarrollo tecnológico, etc. Japón también emitió la estrategia internacional sobre la cooperación de la ciberseguridad, la iniciativa J sobre ciberseguridad, el 2 de octubre. Para aclarar este punto, Japón activamente participó en cooperación y ayuda mutua con otros estados pertinentes sobre este tema. Los siguientes tres puntos son parte de la agenda central de esta política. Uno, las normas y criterios técnicos elaborados a nivel internacional. Dos, cooperación entre las autoridades de investigación con respecto a cibercrímenes transfronterizos. Tres, confirmación para no degradar los niveles de seguridad mediante una priorización de la tecnología del propio país. Permítanme presentarles nuestro último ejemplo de este esfuerzo. La cooperación entre ASEAN y Japón se estableció hace 40 años. Por lo tanto, este mes de septiembre, Japón con ASEAN celebró una reunión de políticas sobre la cooperación de ciberseguridad en Tokio con ministros de ASEAN y aprobó una declaración conjunta ministerial sobre la política ASEAN-Japón sobre la ciberseguridad y la cooperación para la ciberseguridad. Su Excelencia, el ministro Zumblin, muchas gracias por su amabilidad y muchas gracias por haber viajado a Japón. En esta reunión, Japón y los países de ASEAN promovieron la cooperación acordando sobre el proyecto JASPA. El proyecto JASPA es el Partenario de Seguridad Japón-ASEAN que logra una mayor cooperación técnica en el campo de la seguridad de las redes en ASEAN, los que nos permiten detectar infecciones malware. La política fundamental de Japón es asegurar un libre flujo de información en el ciberespacio. Todo el mundo tiene el derecho de obtener beneficios máximos de la Internet. Esta es nuestra base. Nadie tiene el derecho de quitarle a alguien esta libertad mediante ataques, ciberataques y cibercrimen. Además, estamos convencidos que el aperturismo y la interoperabilidad de la Internet sin control excesivo, reglamentación excesiva gubernamental nos lleva a desarrollo sostenible y crecimiento sostenible. Para lograr esto, Japón continuará tomando iniciativas y trabajando activamente con otros países para crear un ciberespacio seguro. Y finalmente, pero igualmente importante, espero que discusiones futíferas en este foro aliente a la comunidad internacional a trabajar de forma encomunada, mano en mano y que tomen un enfoque cada vez más activo con respecto a temas relacionados con la gobernante de la Internet. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor viceministro. El siguiente orador, señor Fadi Shehadi, presidente de ICANN. Excelencias y todos ustedes, señoras, señores. Quiero empezar verdaderamente pidiendo permiso a nuestro presidente de preguntar a la gente de esta sala que está con Apti y Pendi, que se le pongan de pie, por favor. Pues los que vimos el trabajo que han realizado por detrás del talón, queremos agradecerles por todo esto. Por favor, pónganse de pie todos aquellos que pertenecen a ambos grupos. Gracias. Gracias. Junto con el maravilloso Schengen Tainasango de la Secretaría del IGF, estos son los que trabajaron de una forma multiparte interesada para preparar este foro. Y les queremos agradecer a todos ustedes. Muchas gracias. Hace un año, yo conocí a muchos de ustedes por primera vez en la reunión de Baucú, el séptimo, el séptimo IGF, mi primero. Y en aquel momento, si ustedes recuerdan, el gran desafío que se planteó ante el foro y que compartir con todos ustedes, era mi prioridad, es que ICANN se convirtiera en una organización más internacional. ICANN se consideraba en gran parte como demasiado una organización central de Estados Unidos, metida allí en Los Ángeles, que gozaba de las playas de California y el pedir al mundo siempre de que viajasen al ICANN. Y prometimos en aquel momento que íbamos a asegurar que ICANN viajase al resto del mundo. Me complace informarles hoy en día, un año después, que ICANN sí ha viajado al resto del mundo. Hemos dividido nuestra sede en tres centros operacionales del mundo, Los Ángeles, Estambul y Singapur. Estos centros ya están abiertos, funcionando de forma legal y funcionando de forma continua. También tenemos centros en China, en Montevideo, y acabo de viajar de la India, donde tenemos el primer centro de excelencia para la seguridad del Internet, en parte, aliado con organizaciones de investigación importantes de la India. Y esto se implementó un principio. Después se extendió a ICANN y le pedimos a nuestro equipo que empezase a salir de Los Ángeles. Nuestro jefe de política mundial está basado ahora en Estambul. Nuestro siguiente jefe de tecnología estará basado en Singapur. Yo, con mi familia, voy a ir a Singapur y de vuelta a Estambul en mayo. Es decir, tenemos una organización que desde adentro está cambiando nuestro centro de gravedad para convertirse en una organización mundial. Pero no es suficiente. Muy claramente podemos, o nos damos cuenta de que organizaciones verdaderamente internacionales tienen que cambiar muchos otros aspectos. No solo su estructura operacional, sino también, a través del tiempo, su estructura jurídica. Si bien somos una corporación de California, hoy en día no hay nada que nos impide que también, además de esto, que seamos una organización jurídica en otras partes del mundo. Y nuestra intención es hacer esto para que la ICANN se convierta en una organización más internacional. También estamos convencidos que nuestro compromiso, el resto del mundo, debería verdaderamente ser el resto del mundo y no ninguna parte interesada específica. Y vamos a asegurar que se cambie. Estos cambios, modificaciones fundamentales, deben darse, pues el estatus quo actual no es sostenible. Pero, hace falta hacer esto con mucho cuidado. Hace falta hacer esto con gran sabiduría, pues la seguridad, estabilidad y fiabilidad de la Internet deben ser nuestros objetivos principales. Pues todos nosotros dependemos de esto. Por lo tanto, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer como una comunidad, vamos a trabajar de forma encomunada y vamos a lograr nuestros objetivos. Y finalmente, como parte de nuestro enfoque internacional, me complace informarles hoy acerca de algo muy importante. Hoy, por primera vez en la historia de la Internet, la ICANN ha anunciado que el primer dominio de alto nivel en árabe, chino y ruso se ha colocado en la Internet. Y esto es buenas noticias para todo el mundo y para todos nosotros. Y también para mi tía en Egipto que ahora puede escribir todo el dominio en árabe. Y esto es excelente para los usuarios de la Internet y vamos a continuar haciendo lo que hacemos para que la ICANN y la Internet sea una organización mundial. Hoy también es un momento de hablarles acerca de una nueva temporada para la Internet. Al convertirse la ICANN más y más internacional, la gobernanza de la Internet también tiene que convertirse en algo mundial. Ayer y hoy celebraron reuniones bilaterales donde muchos gobiernos venían de nosotros para decir finalmente estamos aceptando la necesidad de nuestro país y nuestro gobierno que sea parte del esfuerzo multipartita interesada para que la Internet sea un lugar más apropiado, mejor. Todo el mundo se interesa en la Internet y esto es algo muy positivo. Sin embargo, puede convertirse en algo negativo, puede convertirse en algo que lo dominen un par de gobiernos. Estamos de acuerdo que si bien los gobiernos son vitales para asegurar la gobernanza propiedad de la Internet, los gobiernos de por sí no pueden gobernar la Internet. Los gobiernos deben establecer asociaciones de cooperación con todas las partes interesadas en el espíritu del IGF para crear soluciones de que sean soluciones multipartitas, multipartes interesadas, gobiernos, sociedad civil, organizaciones técnicas, la industria y el mundo empresarial de forma conjunta. por igual, como dijo la gente de Túnez, por igual van a gobernar la Internet y hacer un mejor lugar para todos nosotros. Por lo tanto, hoy en día yo veo, solamente veo, aspectos positivos para el futuro. Veo que esta comunidad lo tiene bien claro que el enfoque multipartes interesadas es un buen enfoque. y al mirar a los eventos del 2014 vemos grandes oportunidades de trabajar de forma conjunta para asegurar que no, como dijo el representante del Parlamento Europeo, de que no creemos aún otra organización, mega organización, no nos hace falta más organizaciones, tenemos las instituciones, tenemos que habilitarlas, tenemos que darles la capacidad de trabajar de forma conjunta, macumunada, para cooperar con todos los gobiernos y con todas las partes interesadas de igual a igual. Y estas son buenas noticias, por lo tanto, de forma mancomunada, concentrémonos en lo que tenemos que hacer. Hay mucho trabajo que realizar, pero estamos comprometidos a hacer este trabajo. La ICAN, la ITF y SOC y también sus líderes, los registros regionales y muchas de las organizaciones empresariales, muchas de las organizaciones de la sociedad civil de forma conjunta, trabajando con nuestros gobiernos, podemos asegurar que esto suceda. Finalmente, desearía decir que estamos aquí para intercambiar ideas. Utilicemos esta semana para que sea el verdadero aperturismo, para poder participar. Nuestro ministro de Brasil nos presentó una oferta muy generosa para que todos participamos. Le agradecemos y le agradecemos a Brasil por su disponibilidad de venir a Vale y de participar con la comunidad de múltiples partes interesadas, con un diálogo multipartita, no centrado en Brasil, no centrado en la ICAN, sino un diálogo abierto de múltiples partes interesadas. Gracias por la invitación y, señor Bernardo, vamos a dar respuesta a su invitación. Pues este es el espíritu del IGF multipartita. El continente donde yo vengo, África, tiene un proverbio que dice si quieres ir rápido, vete solo, pero si quieres ir lejos, vete junto con otros. Por lo tanto, vayamos mano en mano. Gracias. Muchas gracias, señor Chair. Nuestro siguiente orador, el señor John Scotland, vicedirector general para comunicaciones e información de la UNESCO. Muchas gracias, señor presidente. Distinguido ministro de comunicaciones y de la información de Indonesia, ministro Sembring, distinguidos ministros, distinguidos participantes, excelencias, señores y señores. Desceré empezar agradeciendo a su excelencia, ministro Sembring, por generosamente celebrar este foro de la governanza de la Internet y darnos una tan carruosa bienvenida a Bali, en el sentido literal también. asimismo, desearía expresar el agradecimiento de la UNESCO por el excelente trabajo de la Secretaría del IGF y el presidente interino de las consultas abiertas y las reuniones del grupo asesor de multipartita del IGF y de todos los voluntarios que contribuyeron a la preparación del IGF 2013, reunión anual. La organización del IGF de por sí es un ejemplo excelente de la cooperación exitosa entre múltiples partes interesadas. Este aspecto de múltiples partes interesadas es el primero de los cuatro puntos que desearía mencionar. Para la UNESCO, la governanza de la Internet debe seguir siendo un ejercicio de una cooperación efectiva y eficaz entre múltiples partes interesadas. Este enfoque multipartita para tratar temas relacionados con la governanza y la Internet que se estableció en la cumbre mundial sobre la sociedad de información ha mostrado ser eficaz y duradero a todos los niveles, a nivel internacional, regional y nacional. Esto también se pudo ver en el WISES más 10, el primer evento de revisión patrocinado por la UNESCO en París en febrero de este año. Muchos de ustedes también participaron en nuestra sesión especial sobre la gobernanza de la Internet como también en otras sesiones relacionadas con la gobernanza de la Internet. Los participantes de la revisión WISES más 10 aprobaron por consenso una declaración final de gran riqueza que destaca la necesidad de mantener y fomentar una Internet segura, abierta y fidedigna. Consultas entre las partes interesadas llevaron tiempo y esfuerzo, pero esta fue la manera más efectiva de avanzar a pesar de los desafíos el proceso de inclusión que se celebró. Mi segundo punto está relacionado a la promoción de la UNESCO de derechos humanos y la libertad de expresión. Esto también se debe salvaguardar en la Internet y por consiguiente se deben reflejar las políticas de gobernanza de la Internet en las prácticas, también manteniendo otros derechos de privacidad y seguridad de la persona. Y esto es particularmente cierto en el contexto actual de las discusiones continuas sobre el uso de la Internet verdadero y en particular sobre la preservación de la privacía en línea. Es su 192 periodos de sesiones de la Junta Ejecutiva que acaba de finalizar hace 10 días la UNESCO discutió un punto ética y la privacía en el ciberespacio. Después de esos debates se claramente indicaron la gran complejidad de este tema. los Estados mismos acordaron que la UNESCO debería continuar tratando temas éticos y de privacía en el ciberespacio con expertos de diferentes grupos de partes interesadas de diferentes partes del mundo. En la próxima sesión de la Conferencia General iniciará su trabajo a principios de noviembre el tema de un instrumento no vinculante en el armativo se discutirá aún más y se tomará una decisión sobre este punto. les gustaría invitar a cualquiera que tenga interés en el tema que participe en el foro abierto de UNESCO donde este tema se tratará. En tercer lugar la gobernanza de la internet debe asegurar el acceso universal a conocimientos e información. Algunos comentadores aún vinculan el tema del acceso a temas simples de infraestructura. El acceso para todos es mucho más complejo que todo esto. También requiere que superemos idiomas contenido y desafíos sobre capacidad. La oportunidad de utilizar el idioma de uno en la internet tiene un impacto directo sobre el número de ciudadanos que pueden beneficiarse de dicha tecnología. Debemos asegurar que brindar acceso al internet y también asegurar la habilitación de los individuos con diferentes antecedentes culturales y idiomas para que puedan continuar a crear contenido local pertinente. Y con esto en mente la Unesco está trabajando con EURIT para analizar los insumos de IDN en todo el mundo y presentar sus resultados en la tercera edición del informe mundial de IDN en la reunión del IGF. En este contexto desearía felicitar al ICAM por colocar estos tres dominios en tres idiomas diferentes. A nivel de la escuela también es importantísimo si van a participar de una forma informada en la internet y estamos fomentando una red mundial sobre este tema. En cuarto lugar, la Unesco está trabajando con un nuevo concepto de la universalidad de la internet. Nuestra organización busca contribuciones de la comunidad del IGF para informar del trabajo conceptual sobre esta nación y un taller que se celebrará el viernes, este viernes por la mañana. Pensamos que este concepto puede demostrar de una forma global las condiciones continuas para asegurar el progreso hacia una sociedad de conocimientos y la elaboración de una agenda de desarrollo sostenible más allá del 2015. Para finalizar, hace dos años la Unesco en su documento presentado en la conferencia general declaró que el debate internacional la atención va a pasar de temas relacionados del desarrollo de infraestructura al uso actual de la internet. El diálogo de alto nivel de ayer nos mostró claramente cómo o cuán multifacética puede ser esta discusión y compleja. Es mucho más fácil contar kilómetros de cable que entender y pronosticar el comportamiento humano. Esto requiere tiempo y paciencia. El IGF está colocado apropiadamente para ese tipo de trabajo, para ese tipo de intercambio. Hagamos el mejor uso posible del IGF. Muchísimas gracias por su atención y espero con gran interés lo que estoy seguro van a ser unos debates muy fructíferos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Coaklands. El siguiente orador es el embajador Denise Púlveda, coordinador de Estados Unidos para Comunicaciones Internacionales y Política de Información. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un gran placer para mí estar con ustedes hoy aquí. Estados Unidos quisiera agradecerle al IGF el haber organizado esta semana en Bali. Por supuesto, agradecer a nuestros anfitriones indonesios la magnífica hospitalidad. Desde Estados Unidos valoramos muchísimo el formar parte de la comunidad IGF. Por ello, este año el gobierno de Estados Unidos ha realizado un donativo muy importante al fondo fiduciario del IGF para poder insuflarle una nueva vitalidad. Los arquitectos del Internet lo construyeron como una plataforma abierta que incluía a todos. Como resultado de ello, Internet hoy en día no está más presente en un país más que en otro. No pertenece tampoco a una parte ni a otra. Ha habido un crecimiento sin precedentes en la historia de las comunicaciones y como resultado de ello, Internet actualmente resulta un trampolín para el desarrollo humano a nivel mundial. Ayuda a las economías a crecer, permite se establezcan discursos democráticos, amplía oportunidades y lanza innovaciones. La pregunta que nos planteamos desde IGF es cómo avanzar al hilo de estos resultados y seguir avanzando. Estados Unidos saludan esta oportunidad de mantener este debate. Apoyamos un diálogo abierto acerca de este sistema multiabierto desde abajo hacia arriba que incluya a todos que se realicen esfuerzos para establecer todavía más innovaciones, ser libre de un control gubernamental. Esto es lo que Estados Unidos ha estado deseando desde siempre. Creemos que la respuesta adecuada en cuanto a las inquietudes que puede suscitar Internet, cerrar esta brecha digital, desarrollar mejores prácticas para la seguridad de las redes, que todo ello depende de una labor de cooperación entre las distintas partes implicadas y las instituciones. El desarrollo universal de Internet va a depender de que todos nosotros apoyemos este desarrollo tecnológico en la infraestructura que reducirá el coste del acceso. para poder demostrar nuestro compromiso de cara a un Internet accesible para todos. El Gobierno de Estados Unidos ha propuesto y ha trabajado con una serie de partes implicadas para crear esta alianza para un Internet asequible, una coalición de 30 socios que incluye sector privado, públicos y organizaciones de la sociedad civil. Dicha coalición precisamente tiene como objetivo el permitir un Internet accesible en países en desarrollo. También apoyamos la iniciativa de Banda Ancha y nuestro sector privado también está invirtiendo fuertemente para poder avanzar sobre esta senda. Obviamente siempre queda mucho por realizar y así lo haremos, pero creemos que todos ellos son esfuerzos positivos para estar a la altura de estos desafíos. Los líderes de las distintas partes implicadas pues por ejemplo la última declaración desde Montevideo es una oportunidad para que se vayan aportando respuestas desde las distintas partes implicadas y tenemos que trabajar juntos con estas organizaciones con la mejor fe del mundo para resolver estas cuestiones. Además, debemos también tener cuidado con los argumentos de un control intergubernamental centralizado que intentan presentar una serie de justificaciones. Puedo asegurarles que el gobierno de Estados Unidos desde luego se toma muy en serio las inquietudes que han expresado ustedes en cuanto a revelaciones del NSA y son cuestiones delicadas que duda cabe y seguimos siendo pese a ello los embajadores del Internet. así que aprovechemos este tiempo juntos para construir mayor confianza para trabajar plena cooperación para reforzar la confianza y la seguridad de nuestras redes. Sigamos promoviendo un Internet abierto que pueda seguir siendo una plataforma para la innovación y el crecimiento de los trabajos. Hagámoslo de manera creativa con las instituciones que ya están presentes y crezcamos y evolucionemos juntos ya que por ello estamos aquí hoy porque tenemos este mismo punto de vista y queremos ampliar el acceso a Internet queremos que todo ello se vaya realizando y queremos asegurarnos de que aprovechemos al máximo esta gran oportunidad que tenemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias señor embajador. Y ahora tenemos señora Nina Norcuana coordinador de la región África para la web excelencia señoras y señores muy buena tarde a todas mi nombre es Nena vengo de Nigeria pero vivo en Codibuar me encanta el fútbol y soy una ciudadana mundial a través de Internet también formo parte del comité directivo de una plataforma que se llama Best Pits que permite a la sociedad civil hacer una serie de actividades juntas y sí trabajo para la fundación WWW como coordinador regional para África Worldwide Web Foundation fue creada por Sotin Benesley que ya ha sido mencionado aquí varias veces y lo que hacemos es reforzar y defender una red abierta como un bien público un derecho básico trabajamos con otros para que la red sea verdaderamente universal abierta y gratis a través de una serie de iniciativas como la alianza para un Internet completo la cual se acaba de abrir y el índice Internet también hacemos que se refuerce la democracia la participación a través de estos datos a disposición de todos y este es el motivo por el cual estamos aquí para que esté presente la sociedad civil y para participar en todos estos procesos hay toda una serie de cuestiones que deben ser recordadas la primera es la de los derechos humanos parece que cada vez nos estamos alejando más de ellos a medida que avanzamos en el proceso de intergobernancia creo que los derechos humanos tienen que estar mucho más presentes en el IGF y luego participación multisectorial cada cada orador que ha intervenido ha utilizado esta palabra responsable abierta transparente y multiparticipativa actualmente no está muy claro y quizá haya llegado el momento para que dejemos ya de medir la implicación de las partes su impacto y las promesas que se han realizado tercer tema nunca jamás de los jamases debemos olvidar que nuestro objetivo es que internet sea una herramienta para reducir la pobreza para aportar servicios para la educación a todos los niveles para el bienestar del mundo por lo tanto tenemos que seguir ampliando el internet de las oportunidades oportunidades para la gente para las poblaciones autóctonas para los nómadas para los rurales oportunidades para los estados insulares y para países hechos de islas como Indonesia señoras y señores una banda ancha pues es que esto cuesta los dos tercios de un sueldo para un africano normal solo una persona de cada diez puede tener acceso a internet esa es la realidad 25 periodistas han sido matados 127 encarcelados el año pasado entre mayo del 2012 y el día de hoy 24 países han aprobado nuevas leyes o reglamentos para reducir la expresión online o ponerse a cierto contenido o sea que aquí estoy lanzando un llamamiento para que todos actuemos de manera urgente un llamamiento a la acción para que haya una mayor cooperación de las partes implicadas un llamamiento a la acción para un internet asequible para todos por doquier un llamamiento a la acción a favor de la accesibilidad para que internet sea real para por ejemplo mis amigos discapacitados y para que haya un proceso a niveles nacionales más real un llamamiento para la igualdad de géneros la implicación de los jóvenes y una participación más remota seguir mejorando las capacidades de internet para que ayude a la igualdad a la diversidad y al multilingüismo excelencias señoras y señores realmente en la actualidad hay una tendencia que justifica que justifica una cierta vigilancia en el mundo en nombre invocando que así se nos protege pues no hay que seguir neutros abiertos universales y libres al cerrar esta intervención quisiera recordarles que nos reunimos en Bali sobre esta cuestión construyendo pasarelas aumentando la multiparticipación este es nuestro lema por lo tanto ya podemos saludar los organismos que construyen pasarelas a diario desde el IGF personas como Sight y Benasley quienes innovan e inventan naciones como Brasil que están buscando maneras innovadoras para que haya una mayor participación y que sea un proceso más inclusive para que haya una verdadera presencia de internet organizadores voluntarios de procesos personas presentes en twitter personas que dedican noches y noches a todo ello gracias a todos organizaciones que están comprometidas con internet muchísimas gracias a todos y por supuesto organizaciones como NRO plataformas del IGF y al pueblo de Bali este lugar del todo increíble y al gobierno de Indonesia y a través de ellos a todos los países que han ejercido de anfitriones a nivel regional subregional sé que es una labor bien dura y gracias a ustedes también por supuesto desde donde me estén ustedes escuchando gracias a todos muchas gracias a usted Nina y ahora Alan Marcos director ejecutivo jefe de tecnología de la información del foro económico mundial honorable ministro excelencias distinguidos invitados señoras y señores muchísimas gracias por darme la oportunidad de tomar la palabra esta tarde la hiperconectividad bueno de aquí al 2020 habrá 50.000 millones de aparatos conectados todo se convierte en un aparato digital todo ello está dando forma a nuestras futuras sociedades y cómo podemos utilizar la tecnología de manera colectiva pues la verdad que los cambios están acelerando a unos niveles que están más allá de nuestra compresión ya que tenemos todavía un pensamiento del siglo pasado esta es la realidad tenemos pensamientos estáticos mecanísticos reductivos no estamos a la altura de lo que está ocurriendo en el siglo XXI necesitamos nuevos procesos un nuevo vocabulario inclusive para definir estos cambios económicos y tecnológicos que se están dando nuestro mundo está cambiando la hiperconectividad que existe y que redefine cómo los individuos y los las sociedades se interconectan también también representan nuevas oportunidades de crecimiento pero también introduce nuevos riesgos que deben ser gestionados así que comprender las dinámicas y su impacto sobre el liderazgo es una prioridad se trata de realizar una transición en la cual antes había un mando de arriba hacia abajo cuando ahora tenemos una descentralización nuestro mundo está cambiando y es un mundo complejo hiperconectado y desde luego no se va a ralentizar este avance ni muchísimo menos pero el valor de estos datos no proviene solo de su cantidad sino de su calidad así que realmente aquí tenemos toda una serie de riesgos y de potenciales se puede generar a la vez un gran valor y crear mucho daño y a veces ambas cosas ocurren a la vez actualmente hay un cambio no tanto sobre concentrarse sobre los datos en sí sino en la utilización que de ellos se hacen o sea que tanto a nivel social como económico también hay muchas cuestiones acerca de cómo se mide el impacto se mitiga el riesgo se crean nuevos sistemas en fin son solo algunos de los temas en los cuales así que existe la necesidad tenemos que establecer las organizaciones tienen que implicarse de manera más eficiente los individuos necesitan ejercer de otra manera elecciones y control existe una necesidad de una flexibilidad en cuanto a la utilización de datos en distintas situaciones mantenerse a la altura de estos cambios pues para ello hay que entender de manera más efectiva la dinámica de los cambios cómo se llevan estos a cabo una mejor manera para compartir este conocimiento y para mejorar también las opciones que se nos ofrecen o sea que son unas condiciones distintas está surgiendo un nuevo modelo que en el cual influye muchísimo esta competencia técnica se trata de mantener se trata de ayudarles a crear nuevas asociaciones y catalizar esta realidad en base a estas nuevas oportunidades o sea que se trata de que todo ello se refleje en la toma de decisiones muchísimas gracias por su atención gracias muchas gracias señor marcos muchísimas gracias señor marcos y ahora el director ejecutivo de la internet society thank you thank you mister muchas gracias presidente ministro distinguidos delegados señoras y señores es un placer estar hoy aquí con ustedes en bali y quisiéramos agradecerle a indonesia su exquisita hospitalidad esta cuestión es fundamental y desde luego hay toda una serie de desafíos desde que nos vimos en vancouver me gustaría poder hablarles de la labor tan importante que se realiza para poder avanzar y para poder reducir los costes en los países en desarrollo algo de lo cual nos consta que es un problema y también para mejorar la seguridad por supuesto o sea que en fin para mencionar solo una pequeña parte pero en cualquier caso las distintas actividades que han tenido lugar últimamente nos han presentado una serie de importantes desafíos toda una serie de acciones aunque se justifiquen en base a la seguridad muchas de las ideas que han sido evocadas en cuanto a la seguridad reducción de riesgos control etcétera en fin es algo inquietante la comunidad técnica se ha implicado totalmente en estos debates y nuestra sociedad de internet convocó varios líderes en Montevideo Uruguay y reforzamos la importancia de estas operaciones de internet coherentes y también expresamos nuestra inquietud en cuanto a la falta de confianza que existía debido a estas recentes revelaciones en cuanto a vigilancia ejercitada a través de internet también hablamos de cómo encarar estos desafíos y también acordamos el unir nuestros esfuerzos para que internet haya una mayor cooperación y también obviamente también deseamos que haya una aceleración en un entorno en el cual todas las partes implicadas incluidos los gobiernos participen nos consta que también internet y la red mundial fueron algo creado en aras del interés público y esto es algo intrínseco a su éxito también debatimos de la clara necesidad de reforzar y de que evolucionen estos mecanismos todos queremos un internet seguro robusto sostenible inclusive en una serie de sectores que todavía son un desafío si fuesen problemas sencillos pues ya los habríamos resuelto pero todavía quedan muchas cuestiones pendientes y claro y aquí participan muchas partes implicadas varias disciplinas y varias pericias o sea que todavía estamos en los albores y se trata de ir avanzando sobre esta vía y resolviendo estos problemas hay cuestiones que son sumamente muy amplias o sea que no va a ser sencillo ir desglosándolas para encontrar soluciones la seguridad por ejemplo pues esto cubre muchísimo muchísimos sectores o sea que no es sencillo hay que conectar las necesidades y los recursos por ejemplo el spam etcétera es una cuestión luego unas acciones colectivas nos parece que hay respuestas sí pero necesitamos más tiempo el DNS para validar respuestas por ejemplo luego cambios colectivos estas son cuestiones que requieren cambios de hábitos por ejemplo privacidad derechos de autor etcétera y otra cuestión en cuanto a litigios cuestiones en torno a las cuales no hay acuerdo generalizado o sea que para resolver todavía estas cuestiones pendientes para ellos será necesaria una cooperación unos enfoques flexibles obviamente estamos contribuyendo a construir el internet del futuro definiendo políticas creando normas participando en el IGF y también creando una serie de procesos de consultas todos estamos trabajando para crear el futuro no hay ningún status quo ni mucho menos sino que hay una evolución constante y no podemos seguir ninguno de nosotros con la misma actitud del pasado lo que valía en el pasado ya no es válido hoy en día compartir experiencias mejores prácticas etcétera es lo que dará forma al internet del futuro e IGF como no cada vez adquiere mayor relevancia e importancia o sea que aquí abogamos desde el IGF para que se aumente el compromiso para que haya una gobernancia descentralizada y todos trabajemos para seguir reforzando el IGF para ampliar su mandato más allá del 2015 para el futuro del internet y el beneficio que nos aporta a todos nosotros o sea que muchas gracias por haberme permitido tomar la palabra ante ustedes hoy muchas gracias y ahora tenemos la señora Cristina Arida directora de servicios de telecomunicaciones ante la autoridad del reglamento de las telecomunicaciones en Egipto que toma la palabra en nombre de las iniciativas regionales del IGF muchas gracias presidente excelencias distinguidos delegados señoras y señoras muy buenas tardes a todos es un honor poder tomar la palabra ante ustedes esta tarde aquí en Bali permítanme que comience agradeciendo nuestros amables anfitriones el gobierno de Indonesia ministro de comunicación y tecnología gracias por ejercer de anfitriones en esta maravillosa isla agradezco muchísimo la oportunidad como secretaria del IGF árabe poder expresarme ante ustedes quisiera comenzar reconociendo la labor que ha sido realizada este año por el grupo de coordinación de a nivel regional para que haya un intercambio de oportunidades y de experiencias y en recoger y en analizar la información que se ha aportado o sea que es un placer realmente que se hayan incluido otros tres en el diálogo este interregional lo cual nos permitirá mantener debates todavía más detallados la emergencia de las iniciativas IGF a nivel regional es un momento muy importante durante estos años del ICF este impulso no ha hecho sino crecer en cuanto a su número madurez y diversidad al día de hoy tenemos nueve IGF regionales 19 nacionales y toda una serie de iniciativas que todas aparecen en la página de IGF y también se lanzó el IGF señoras y señores permítanme hablar muy brevemente de la relación entre los IGF nacionales y regionales para comentar es importante tener en cuenta que los IGF regionales son iniciativas orgánicas y son todas ellas únicas en su funcionamiento y en sus objetivos algunas se ayudan a intercambiar conocimientos reforzar las capacidades otras se ocupan de coordinar puntos de vista nacionales y regionales de cara a la reunión anual pero en cualquier caso todas no hacen sino apoyar los valores centrales a saber los principios de apertura de ser inclusivos no comerciales y una participación multipartita sin la menor duda el IGF ha desempeñado una función primordial para inspirar a los IGF nacionales y todo ello se aprecia sobre todo en las últimas iniciativas que todas parecen seguir la misma estructura organizen también sus programas reflejando también las prioridades regionales incluir una serie de mecanismos y de procesos por ejemplo en el caso de los países árabes nos hemos centrado en torno al hecho de tener unas consultas abiertas por otra parte nuevas ideas nuevas estructuras también que se han introducido en los IGF nacionales interregionales por ejemplo la idea de introducir estas sesiones flash por ejemplo que esto es algo que comenzó en neurodex pese a ello parece que todavía se tienen que reforzar el IGF y las iniciativas locales de manera a reflejar la dinámica del propio internet es más hay temas que se debaten a nivel nacional o regional que revisten un interés particular para todos nosotros para ensalzar estas cuestiones que pueden ser más regionales o más mundiales por lo tanto a medida que van madurando estas iniciativas cada vez hay un mayor llamamiento para que se mejoren estos enlaces entre las iniciativas nacionales y regionales a través de los canales adecuados y que se adapten también claro está al programa general dicho esto es muy alentador ver como estamos avanzando en la dirección adecuada se han recogido datos se han analizado hay más puntos del orden del día que prestan atención a este diálogo iniciativas locales y regionales será interesante por lo tanto analizar y estudiar el impacto de los IGF nacionales y regionales tanto a nivel local como mundial evaluar cómo pueden atraer nuevos participantes a la discusión debemos tomar nota de que las iniciativas nacionales y regionales se inician por individuos que ya son activos a nivel internacional también merece explorar si los valores que van a estas redes de IGF tienen un verdadero impacto sobre actividades de decisiones políticas a nivel nacional y finalmente para maximizar el impacto de las IGF regionales hace falta hacer frente a unos desafíos específicos un desafío identificado por el diálogo regional es desarrollar modelos de financiación sostenibles para financiar las liberaciones multipartitas y un aspecto es como mantener un equilibrio entre un diálogo libre sobre política asegurando al mismo tiempo el apoyo político de los fondos necesarios estos desafíos son vincular el vincular los IGF regionales a los nacionales el llegar a los participantes sobre todo con las actuales partes interesadas y finalmente señores y señores permítanme destacar el hecho de que los IGF nacionales y regionales es un proceso muy joven hace falta recopilar más datos analíticos con el objetivo final de intercambiar información identificar puntos de vista comunes y resaltar temas únicos para así poder entender de una mejor forma el desafío y promover una participación mayor y futura y también puede servir como plan maestro para los que están lanzando sus propias iniciativas locales puede servir el proceso general de fortalecer el proceso de la multipartita muchas gracias por su atención muchas gracias señora Arita el siguiente orador señora Nelly Cross vicepresidente de la comisión europea y comisaria para la agenda digital lamentablemente no puede estar con nosotros en Bali pero ha enviado probablemente un video su presentación en video por favor señoras y señores estoy lamento muchísimo no puedo estar con ustedes para este foro de la gobernanza de la internet en un tiempo tan crucial para la internet disfruté muchísimas últimas tres reuniones y espero verles en otra ocasión dentro de poco tiempo la internet sigue siendo de importancia enorme estratégica a nivel económico en el mercado para en todos los aspectos de nuestra sociedad y como un foro para discurso democrático y es vital que siga funcionando de forma apropiada y la meta final es de apoyar sin un control excesivo del gobierno mucho ha cambiado el año pasado hemos visto una mayor concientización sobre cuán importante es la internet para los países hemos visto la conversación de WCIT en Dubai el resto del mundo dividiéndose según la reglamentación se percibe sobre la internet hemos visto alegaciones de la escala de que gobiernos utilizan la internet para recopilar información de inteligencia y hemos visto también las prácticas actuales como la del comité asesor del gobierno cuando hace caso omiso de preocupaciones verídicas de los gobiernos y si se han planteado estos problemas del nivel más alto en resumen ha habido ciertos golpes a la credibilidad del sistema actual de la gobernanza de la internet y una percepción cada vez mayor de que algunos países en particular mantienen derechos no debidos sobre este recurso la internet es un foro abierto para el libre intercambio de ideas debería permanecer o seguir siendo esto y no convertirse en un campo de batalla o una herramienta de guerra pero esto no significa que no hace falta nuevas reglas cuanto más afecta nuestra vida la internet más surgen preguntas incluso para aquellos en situaciones diseñadas para un mundo sin la internet hace falta una serie de reglas a nivel internacional que puede seguir el carácter transfronterizo tanto para el nivel de gobierno como para el mundo empresarial y proteger la privacidad de los usuarios en todo el mundo para diseñar estas reglas no debemos tomar decisiones unilaterales potencialmente dañinas sino seguir con un modelo multipartita donde todos pueden dar su opinión y contribuir y entre estas voces por supuesto deben estar las de los gobiernos no tienen que abusar de su poder ni copilar todo sino es importante su participación de hecho es la responsabilidad de que los gobiernos representen las preocupaciones legítimas de política que estas preocupaciones sean parte del balance y las verificaciones de los diferentes problemas incluso las que tienen repercusiones importantes en sus vidas en resumen existe una brecha de credibilidad importante y me preocupa que si las tendencias actuales siguen la fragmentación de la internet se va a dar país por país y vamos a perder las ventajas de la internet que conocemos unificada innovadora etc hace falta pasar a un entorno donde todas las partes interesadas inclusive los gobiernos participen de igual a igual hay muchas formas que podemos impedir que esta participación la comisión europea juntamente con muchos socios árabes ha establecido un plan para una política mundial sobre la internet una plataforma para dar una mejor idea de lo que está ocurriendo para la gobernanza internacional de la internet facilitando la comprensión y la participación con y poder afectar a la internet es un gran paso adelante número cada vez mayor de socios participando podemos crear una herramienta para utilizar los que comparten los mismos valores también tenemos que encontrar una manera a largo plazo de seguir adelante esto requiere un debate apropiado un debate serio sobre la internet a nivel mundial y esta es una oportunidad maravillosa para el IGF pues el IGF fue establecido precisamente para este tipo de debate entre las diferentes comunidades de la internet y esto debe incluir sobre todo el papel de los gobiernos en la gobernanza pero también con respecto a sus responsabilidades nos sorprende que las consultas ya se han iniciado por mi parte yo he lanzado un diálogo en línea sobre la gobernanza de la internet que espero que ustedes puedan contribuir espero que ustedes discutan en aquellos temas libremente y por favor envíenme sus recomendaciones la comisión europea va a establecer el marco europeo sobre cómo lidiar con los desafíos actuales de la internet y esto se va a dar con las partes interesantes con los gobiernos espero que ustedes puedan elaborar una agenda constructiva protegiendo lo positivo y mejorando donde hace falta mejorar y no eliminando el modelo multipartita multipartitas interesadas pero dígame si piensa que me equivoco si hay alguna otra manera de hacerlo dígame si hace falta eliminar las instituciones totalmente hace falta empezar de unos principios de alto nivel principios que reflejen los valores de la unión europea pero también respetando otros y buscar un modelo realista que incluya todo si hace falta revisar instituciones o organizaciones existentes para que lo puedan hacer la internet no pertenece a ningún gobierno o ninguna gobernanza es de todos nosotros hace falta que funcione para que nos beneficie a todos les deseo toda suerte con sus deliberaciones espero poder continuar la cooperación para salvaguardar esta plataforma tan maravillosa que es la internet muchas gracias a la vicepresidente por enviarnos este video muchas gracias siguiente orador el señor yari ako presidente del grupo especial de ingeniería de la internet señor presidente ministros distinguidos delegados señores y señores me enorgullece de estar aquí trabajando esta semana tratando temas de la internet con ustedes desearía agradecer personalmente a nuestros anfitriones de indonesia por celebrar esta reunión indonesia es un lugar muy especial para mi el pueblo la cultura la naturaleza las playas hay mucha gente que les encantan las playas me gustan los volcanes puedo hablar de muchas cosas hoy en día pero quería concentrarme en dos temas importantes innovaciones futuras y seguridad todos hablamos sobre como la internet ha permitido innovaciones increíbles como ha impulsado desarrollo económico desarrollo social y como ha beneficiado a muchísimos usuarios la naturaleza abierta interoperacional de la internet ha hecho esto posible cuando hablamos de temas de gobernanza es importante pensar acerca de esos con respecto al futuro y no simplemente la internet del día de hoy quería resaltar algo que nosotros en la comunidad técnica y en la ITF vemos muy claramente la velocidad de innovación está aumentando por ejemplo el web se está ha habido cambios enormes 2.0 están pasando buscadores que llamamos web RTC que es comunicación en tiempo real para la web estamos pasando diferentes objetos alrededor nuestro cambios fundamentales en las redes la tecnología de creación de redes el pasar de IPD4 a IPD6 etcétera etcétera muchos de estos cambios tienen impactos fundamentales a la gobernanza de la internet el gobernar es un espacio sin límite es diferente a un espacio limitado en que cualquier proveedor de servicios pueda ser un proveedor de servicios audio también es un cambio importantísimo tenemos que trabajar de forma conjunta con la comunidad en general y no simplemente con la tecnología queremos trabajar con ustedes es decir el segundo tema que quería tratar es la seguridad la revelación es sobre el espioraje de usuarios de internet o el control de vigilancia ha sido un tema candente este año no creo que deberíamos reaccionar a casos específicos yo pienso que los problemas son más generalizados de lo que uno piensa simplemente leyendo los periódicos pero nuestra comercio comunicación esto depende de la tecnología de la internet que sea fidedigna y que se asegura por lo tanto con el monitoreo o el control de usuarios nos preocupa mucho pero esto es un llamamiento al orden desde septiembre hemos discutido este tema de forma exhaustiva y vamos a hacer gran parte de nuestra reunión de Vancouver vamos a dedicarla a este tema no simplemente estamos hablando acerca de ello sino estamos explorando cambios técnicos que va a elevar la barrera digamos estamos analizando temas importantes apoyando conexiones seguras y estas son herramientas generales para mejorar la seguridad de la internet no simplemente una reacción a las preocupaciones actuales y quizás la noción de que la internet es de por sí insegura demanda exige el cambio hoy en día la internet lo utilizamos para hacer transacciones bancarias deberíamos cambiar este supuesto y desarrollar en el protocolo una seguridad adicional esto puede que sea posible si en esta década o quizás un plazo más largo donde se puede tener una repercusión sobre la seguridad de internet este es el momento es ahora utilizamos el momento de forma apropiada por supuesto la tecnología de por sí no es una solución a todos los problemas inclusive este problema les invito la IGF y otras organizaciones que trabajen mano en mano con nosotros para forjar una internet segura muchas gracias muchas gracias señor acá lamentablemente nuestro presidente su excelencia el señor Tifita Simbering tiene que dejarlo y también el señor Gas tienen que participar en una de prensa para reemplazarle el señor Sasa Sombo va a presidir nuestra reunión la Sasa Sombo la Sasa réal El siguiente orador es el señor Joseph Aledoff, presidente de la Comisión de la Economía Digital de la ICT. Señor presidente, señores ministros, excelencias, distinguidos participantes, señoras y señores, estoy aquí en nombre de la Cámara de Comercio Internacional, que participan 230 países del mundo y también tiene bases en el campo empresarial para apoyar la sociedad de la información creada después de WISES para ayudar a coordinar tanto la participación del mundo empresarial, y a los procesos multipartitas, sobre todo el proceso IGF. Queremos agradecer al país anfitrión, Indonesia, y al pueblo carroso de Bali, a la Secretaría del IGF y ONU de esa, y también a las muchas partes interesadas por su contribución tan valiosa en contribuir al IGF como un foro abierto, inclusivo sobre la gobernanza de la Internet. Como un foro abierto, el IGF nos brinda la oportunidad idónea para enriquecer el debate acerca de la participación en la gobernanza de la Internet y para resaltar la importancia de un proceso representativo para la Internet. Es importante que continuemos invirtiendo en el valor que nos da el IGF. La cooperación entre múltiples partes interesadas es vital para asegurar enfoques eficaces para la gobernanza de la Internet. La velocidad de la innovación tecnológica significa que la política siempre queda retrasada. La innovación digital está transformando nuestras sociedades y nuestras economías, transformando el mundo de la comunicación y abriendo verdaderamente un mercado internacional mundial. Para hacer frente a esto hace falta un marco de política que aliente la inversión en las generaciones, en la tecnología de la próxima generación y que cree el camino para la innovación futura, tanto de tecnología como el mundo empresarial. La inversión en redes de alta velocidad y servicios de tecnología y comunicación nos dan camino para un mayor desarrollo, creación de puestos de trabajo y mayor competitividad. Tiene un impacto positivo sobre productividad, contribución al Producto Nacional Bruto y en todos los sectores de la CTI. Y esto afecta a todas las industrias y todo depende del flujo de datos. La capacidad de que la información sea recabada, recopilada y utilizada por organizaciones individuos, tanto dentro de y de manera transfronteriza, va a ser cada vez más importante para el crecimiento económico. Para aprovechar las oportunidades presentadas por el mayor uso de la tecnología de informática y comunicación de los TIC para fomentar las inversiones y un acceso mayor a los TIC y otros servicios y una mayor cobertura de las diferentes redes. La Internet puede ser una fuerza continua para contribuir al crecimiento económico mundial si aplicamos un reglamento mundial con políticas coherentes y principios coherentes que creen la confianza de los pueblos y una protección en línea que necesitan los consumidores. Permitiendo a más personas tener acceso a la Internet, a información relacionada y a la tecnología de información y comunicación es la manera más eficaz de asegurar la diversidad. El atraer la inversión y fomentando la innovación requiere un alfabetismo cada vez mayor de los TIC, mercados abiertos, políticas de inversión en pro de la inversión y apoyar políticas que apoyan la reglamentación independiente, el aspecto empresarial, algo que sea sostenible pero que también aumenta la selección que tienen los usuarios con respecto a calidad, coste de servicios, el respeto para el impedido de la ley, la protección apropiada de los derechos de la propiedad intelectual y el cumplimiento. El mundo de negocios apoya plenamente el libre flujo de información y la libertad de opinión de una manera que respete el imperio de la ley. Deberíamos trabajar mano a mano para elaborar prácticas y políticas para maximizar la libertad de expresión y el libre flujo de información sobre la Internet y minimizar las barreras comerciales para que las compañías de todos los tamaños puedan participar en actividades legítimas comerciales. Hoy en día nos enfrentamos a nuevas amenazas que pueden dañar el papel de la Internet como un vehículo para el desarrollo económico e innovación del mercado. Barreras tales como la localización obligatoria y el almacenamiento de información desalientan el desarrollo y desalientan el libre flujo de información. El valor del IGF es claro y su papel es tanto importante y único. Un foro verdaderamente multipartita que permite la conversación, mejorar la comprensión y la cooperación sobre los temas cotidianos de importancia sin estar limitado por un texto negociado limitante. Pero a pesar de este papel único, el IGF se enfrenta a un futuro con grandes desafíos. Debido a la importancia enorme del IGF, lanzamos un llamamiento a que se siga fortaleciendo esta plataforma donde se reúne el gobierno, el mundo comercial, la empresarial, sociedad civil, etc. para discutir políticas públicas con respecto a la Internet. La comunidad mundial empresarial reconoce el enorme trabajo que muchas partes interesadas aquí han realizado para asegurar que el IGF se desarrolle según plana de este año. Tenemos todos los trabajos que hacer para asegurar que el IGF pueda continuar en el futuro. El mundo de negocios empresarial apoya y solicita la continuación del IGF después del 2015. Esperamos que el diálogo abierto de esta semana, los diálogos abiertos, demuestren no solo la fuerza del IGF en fomentar la libertad de la Internet, sino también considerar mejoras potenciales en un esfuerzo de reafirmar y reenergetizar el concepto y la práctica de la gobernanza multipartita. Deberíamos recordar que un entorno favorable para la inversión en la Internet, de innovación y desarrollo, nos ha dado una comunidad digital importantísima. Es importantísimo todo esto para la gobernanza de la Internet y es la base para la toma de decisiones políticas que va a fomentar el crecimiento económico en el futuro. La clave para mantener una Internet robusta para el futuro está en la cada vez mayor cooperación de todas las partes interesadas. Aún hay una necesidad para que las partes interesadas cooperen más para asegurar los cambios políticos necesarios, para asegurar el comercio abierto y la inversión en la Internet para mejorar el crecimiento económico futuro y el libre flujo de información en línea. Es por esta razón que tenemos tanto valor en los foros transparentes y abiertos, tales como el IGF, para beneficiar a los gobiernos que trabajen mano en mano con el mundo empresarial y otras partes interesadas para fomentar políticas y prácticas que reenfuercen la correlación clara y positiva de invertir en la Internet y el crecimiento económico, políticas que fomentan la libertad de expresión y el libre flujo de información. El IGF quizás es más pertinente que nunca cuando consideramos los temas de política importantes con los que nos enfrentamos hoy en día. La privacidad de usuarios, transparencia y seguridad de datos. Hay una necesidad clara de fortalecer la confianza pública en estas áreas y solo mediante la cooperación multipartita podemos realizar nuestro interés común en apoyar marcos políticos que protejan y mejoren el valor de la Internet para el mundo empresarial mundial. Muchas gracias por la oportunidad de poder participar y esperamos un gran interés, una reunión muy productiva. Muchas gracias, señor Aladez. Nuestro siguiente orador es su excelencia, el señor Edward Faisi, ministro de Cultura, Comunicaciones y Industrias Creativas del Reino Unido. Muchas gracias. Me complace enormemente estar aquí en el octavo fórum de la Comeranza de Internet. Este es mi primero. Si hubiese prestado atención cuando me nombraron ministro, este sería mi cuarto, pero lamentablemente no fue así. Este ha sido fantástico. Es fabuloso estar en Bali, es fabuloso estar aquí bajo el patrocinio del gobierno de Indonesia. Es fabuloso conocer al ministro Tifatú. Y me lamento un poco de que no esté aquí para supervisar y para escuchar mi brillante presentación. Ayer almorcé con el ministro Tifatú. Y me enteré que tiene 668.000 seguidores en Twitter. Más de un 50% más que mi primer ministro británico. Por lo tanto, cualquiera que diga que el gobierno de Indonesia no toma la Internet en serio, no conoce al ministro Tifatú. Y su presidente, que solo ha estado en Twitter un año, tiene 3 millones seguidores. Por lo tanto, este es un país de redes que toma la Internet muy seriamente. Incluso ahora el ministro Tifatú, en su correda de prensa, está enviando tweets. Todo el mundo se está enterando del lanzamiento del IGF. Por lo tanto, quiero expresar mi agradecimiento al ministro y quiero expresar mi agradecimiento a los miembros del grupo asesor multipartita y a la secretaría del IGF por su dedicación en preparar este programa de talleres tan pertinente, concentrándose en eventos importantísimos esta semana. Fadi Shahare, que tampoco está aquí, para escuchar mi brillante presentación, les agradeció anteriormente sus comentarios y yo me uno a sus comentarios. Todo el mundo sabe que el IGF tiene un historial maravilloso, asegurando que evoluciona y sigue satisfaciendo las necesidades de las partes interesadas, ya sean del mundo de negocios, de la sociedad civil, del gobierno o de la comunidad técnica, en tratar las oportunidades y desafíos con los que se enfrenta la economía de la Internet. Y al igual que la Internet, el IGF no puede quedar separado. No hace falta seguir el ritmo del desarrollo y la organización del IGF debe satisfacer las expectativas de los diferentes pueblos. Este año se van a aplicar importantes cambios por las recomendaciones del Grupo sobre Mejoras, precedido por Peter Major. Estas modificaciones, estos cambios, se darán en los formatos de las sesiones, la vinculación temática de los talleres y fortalecer los vínculos con los diferentes IGFs regionales y nacionales. También los resultados de nuestros talleres y sesiones de enfoque sean más claros y más inmediatos. Yo pienso que es enormemente muy importante que el IGF llegue a las comunidades en países en desarrollo para que puedan participar en discusiones de una forma más eficiente. Su participación en nuestro debate de intercambios de información, etcétera, es vital, pues les da la oportunidad de transformar sus propias estrategias de la Internet en formas que pueden ayudar a su crecimiento y desarrollo sostenible. Y pienso que también es importante señalar que hay un vínculo claro entre los objetivos de desarrollo del milenio y desarrollo sostenible y el proceso de WISIS para promover una economía basada en la información. El gobierno del Reino Unido ve que la IGF desempeña un papel vital en fortalecer estos vínculos y el IGF tiene que ser un foro accesible para que esto se pueda cumplir. Todos sabemos que una de las razones por la cual el IGF es tan interesante este año es porque estamos en una fase, entrando en una fase importante. Estamos llegando al proceso de revisión de 10 años de la aplicación de los resultados de WISIS de Túnez del 2005. La UNESCO celebró su revisión exitosa a fines de febrero. La UIT ha lanzado ahora su plataforma preparatoria multipartita y esto va a sentar la base para la reunión de alto nivel de abril reuniendo a todas las moderadores de los organismos de Naciones Unidas, no solo para revisar el progreso del 2005, sino para ir más allá del 2015. Por lo tanto, nos complace que la UNESCO y la UIT están encabezando este proceso de revisión, pero quiero destacar que no vemos la necesidad de otra cumbre de la UISIS en el 2015 con todo lo que esto requiere respecto al proceso preparatorio costoso. Yo pienso que es suficiente con las recomendaciones de los diferentes eventos de la UIT y de la UNESCO de eventos multipartitas que lo considera la Asamblea General de una forma general y quizás en el 2015 se dé la última reunión. No esperamos el marco de la UISIS que va a hacer falta modificaciones importantes, sino más bien una continuación más allá del 2015. Una actualización, racionalización para que existan menos sobreposiciones. Algunos de los grandes desafíos siguen estando presidentes. Por ejemplo, la brecha digital sigue siendo un gran desafío, sobre todo con el acceso a Internet móvil. Tenemos que hacer mucho más para encarar este desafío a través de una serie de iniciativas de las partes implicadas. Y respecto a esta cuestión, el IGF es fundamental, que duda cabe. Así que terminaré con un llamamiento. El IGF, más que nunca, necesita centrarse en la intercesión y en el liderazgo. Y yo esto lo digo cada año, pero lo volveré a decir. Verdaderamente espero que el secretario general de Naciones Unidas pueda designar un asesor sobre la gobernancia Internet a la mayor brevedad. Yo creo que esta designación es fundamental para maximizar el papel y la función de IGF para alcanzar un desarrollo sostenible a través de una economía del conocimiento verdadera, que no haría sino aportar ingentes beneficios a todas las partes implicadas en nuestra economía del conocimiento mundial. Gracias a todos. Gracias, ministra Beysi. Muchísimas gracias a usted. Y ahora tenemos nuestro último orador, el señor Jovan Kowalaki, desde la Fundación DEBLA. Muy buenas tardes a todos. En fin, sí, cuando he dicho eso del último orador he notado que estaba todo el mundo aliviadísimo. Así que intentaré ser lo más breve posible. Honorables ministros, excelencias, queridos colegas, es un gran honor para mí estar en esta sesión inaugural del IGF y me gustaría felicitar a todas las personas que han participado en la organización y desde luego se ve desde este centro magnífico como realmente se trata de un IGF muy dinámico, se nota la vibración por los pasillos y puedo compartir algo. Estaba yo sentado al lado del comité de organización y tenemos más de 2.000 participantes que se han registrado. O sea que, enhorabuena. Enhorabuena y ayer, la reunión de ayer asistieron más de 500 personas de 53 países. Bien, pues esta es la excelente noticia y quisiera también informarles de una gran innovación. Este año la asociación Apti Indonesia pues ya han sido mencionados por Fadi. Les voy a pedir que se vuelvan a levantar, por favor. Y el motivo por el cual los menciono es que han hecho un programa de desarrollo de capacidad único. Hace unos años comenzaron con una serie de actividades de formación, es decir, no hicieron, se limitaron a hacer un solo taller, no, sino que han seguido implicando la sociedad civil y el mundo académico para el IGF. Tenemos mucho que aprender de ellos y de todo este proceso que han llevado a cabo a nivel nacional. Como saben ustedes, vengo de esta Fundación Dipla, una fundación suiza que se creó para mejorar la inclusión y la diplomacia en cuanto a Internet. Esta es nuestra misión. Y entonces los que nos conocen pues saben que nos gusta dibujar, presentar esquemas, pero se me ha prohibido que lo hiciera durante esta presentación. Así que yo les voy a pedir que dibujen ustedes mentalmente este gráfico que de alguna manera refleja lo que hemos debatido hoy. El gráfico se trata de la geometría intergobernanza. Tiene dos ejes, ¿verdad? Como geometría tradicional. El eje vertical es el eje en el cual se mueve la gobernanza Internet hacia la política de altos vuelos. La gobernanza Internet está entrando en la primera liga de la diplomacia mundial. En agosto, el Consejo de Seguridad debatió de estas cuestiones relacionadas con la seguridad intergubernamental en septiembre. Pues como todos ustedes saben, es una cuestión que se evocó largo y tendido en la Asamblea General. La semana pasada también ha habido una conferencia sobre el ciberespacio. O sea que constatamos que existe esta tendencia. La gobernanza cada vez está más presente en la política de altos vuelos. Este es el eje vertical. El horizontal es tan importante o más, ya que se trata de la ampliación del programa. Las cuestiones de las que se debaten aquí cada vez debaten más de ellas desde un punto de vista académico y profesional. En el último foro de la OIT, se habló de esta economía mundial. Y pueden ver ustedes, como se habló de protección de datos, comercio internacional, comercio electrónico, etcétera. Perdonen. O sea que realmente vemos como este eje, esta dimensión horizontal, se va ampliando cada vez más y más. Esto aporta una serie de nuevos desafíos. Por supuesto, en el IGF ya no seremos los únicos presentes, formamos parte de una amplia comunidad y por ello tenemos que realizar esfuerzos para contribuir a dicho proceso. Y se ve inclusive desde las simples estadísticas, como todos los que estamos aquí presentes, somos totalmente conscientes de la importancia que reviste este momento. O sea, hay estado en varios talleres aquí y según los análisis realizados, hay un 40% de los talleres estaban relacionados con esta cuestión, debatiendo de papeles, de responsabilidades, etcétera. O sea que será uno de los temas también subyacentes a lo largo de todo este IGF. Bien, permítanme hacer una rápida contribución desde nuestra fundación en cuanto a esta nueva geometría. Lo primero, pues se trata de promover una política que se base en pruebas, cuál es el impacto de la política que se introduce, de las varias actividades que se llevan a cabo en IGF, tecnología en EICO, etcétera. Y desde luego puedo decirles que en Ginebra, con la ayuda del gobierno suizo, estamos pensando en introducir esta plataforma internet de Ginebra, un lugar en el cual se promovería esta cuestión. Luego, el segundo tema es una coherencia política. En todas estas conferencias, eventos, etcétera, hay que intentar ser lo más coherente posible y evitar un solapamiento, una duplicación de nuestros esfuerzos. La tercera cuestión es la de la inclusión. La inclusión a través de una participación a distancia y toda una serie de esfuerzos que permitan a un mayor número de personas participar en estos debates del IGF. No me cabe la menor duda de que en estas próximas jornadas habrá esta participación a distancia y que a partir de ahí surgirán muchas ideas innovadoras. También estoy convencido de que internet se merece todos estos esfuerzos. Es una gran oportunidad internet, algo que ayuda mucho a la humanidad. Luego, nuestros esfuerzos también deben estar a la altura a la hora de encontrar una gobernancia adecuada para internet. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Oven. Y ahora voy a darle la palabra al señor Satsongo para que pronuncie unas últimas palabras para clausurar la tarde de hoy. Excelencias, distinguidos participantes, señoras y señores. Bien, pues nos estamos acercando al final de nuestra ceremonia. Ante todo, por supuesto, agradecerles a los distintos oradores que han tomado la palabra. Es un gran honor para Indonesia ejercer de anfitriones en esta reunión. Un gran placer para nosotros tenerles aquí presentes para compartir ideas y aprender de ustedes. Se trata precisamente de que haya una multiparticipación para maximizar las oportunidades y los beneficios que se derivan de ello reduciendo, minimizando los problemas de internet. A lo largo de esta reunión, el señor Harry Aikhan y nuestro último orador desde la Fundación Diplo han mencionado estos objetivos. Quisiera informarles que APCHI es la Asociación de Proveedores de Servicios de Internet de Indonesia. Se tratan ambas de organizaciones no gubernamentales. Bien, pues dichas organizaciones que han sido mencionadas esta tarde y de manera conjunta con otras compañías, otras organizaciones, con voluntarios, etcétera, pues son quienes realmente llevan a cabo la mayoría de las actividades para que todo este jefe se celebre de manera exitosa. Pues, por ejemplo, se me ha informado de que la reunión de ayer, pues que ahí asistieron más de 500 participantes de unos 53 países. O sea, un éxito. Obviamente hay muchísimas actividades que no pueden ser llevadas a cabo por voluntarios, pues son firma de acuerdos, etcétera. O sea, invitarles a todos ustedes para la cena de gala el próximo jueves, etcétera. En cualquier caso, espero que todo ello demuestre la importancia de una gran participación, no solo desde Internet, sino en la reunión del IGF a la cual estamos asistiendo. Verdaderamente, este foro es un proceso que evoluciona constantemente. O sea, que vamos a tener un diálogo que sea lo más inclusive posible y lo más abierto posible, que nos permita avanzar hacia una mayor sostenibilidad en cuanto a gobernancia de Internet. Así que con estos comentarios doy por concluida la sesión inaugural del IGF y reanudaremos mañana. Nos esperan muchas horas de un diálogo amistoso y fructífero. Muchas gracias a todos y bienvenidos a Bali. Una vez más, gracias a todos ustedes por su presencia y les deseo unos debates sumamente fructíferos. Muchas gracias, señoras y señores. Queda clausurada la sesión inaugural. Gracias a todos.